Las videografías de bodas son mi pasión. Regresar en el tiempo es volver a vivir el amor del pacto que se prometieron este día. Mi nombre es Benjamín Mijares y soy videógrafo de bodas. He creado esta empresa Mijares Films con la idea de contar historias y llevarte al pasado a revivir el gran día de tu vida. Mi deseo es mostrarte ese día de la manera que esperas celebrarlo y disfrutarlo. ¿Por qué cada detalle es importante? Porque solo da fe a las memorias. Este es tu día y solo sucederá una vez. No solo observarás tu boda. Quiero que la revivas.